A las 8 de la mañana miles de personas cruzan el puente de Londres. Muchos viajan hasta dos horas desde los alrededores para llegar a su puesto de trabajo en el centro de la capital británica, pues aquí no pueden costearse una vivienda. El costo de la vida en Londres es demasiado alto. Aquí es imposible mantener una familia. Comprar cosas, ahorrar o salir son cosas que no puedes hacer si vives en el centro. En las afueras una vivienda de tres piezas puede costar 280 mil libras. Aquí costará el doble. La city de Londres pertenece a los ricos, los bancos y las aseguradoras. Todo el centro es uno de los puntos más caros del mundo. Pero tras el referendo sobre el Brexit, parece que sucede algo nunca imaginado. Los precios han bajado entre un 10 y un 20%, lo que ha generado incertidumbre en el mercado inmobiliario. Este agente inmobiliario lo celebra. Dice que la incertidumbre genera oportunidades, al menos para quienes desean comprar a precio bajo. A cambio de una comisión, Henry Pryor busca apartamentos y oficinas y negocia descuentos con los propietarios. Desde el referendo el 23 de junio y con el voto para abandonar la Unión Europea, quienes venden se dieron cuenta de que sus precios eran muy altos. El 24 de junio, por ejemplo, encontré una casa en Notting Hill que había estado en el mercado por 4 millones y medio de libras y al final acordamos un precio de 3 millones y medio, un millón menos. A este otro agente le irritan tales afirmaciones. Un propietario árabe le encargó vender este ático de cuatro habitaciones por un millón y medio de libras. ¿Los precios han caído? ¿El mercado se ha desplomado? ¿Le parecen exageraciones, incluso aunque perdió tres clientes después del referendo para abandonar la Unión Europea? Estas tres propiedades volvieron al mercado y al final de la misma semana ya estaban vendidas. De hecho, una de ellas se vendió por más dinero del que se pedía antes del Brexit. La realidad es diferente a lo que dicen las noticias. Entonces, ¿está el mercado en crisis o no? Este gestor financiero trabaja en Bowbills House en la City. Su misión es hacer crecer un fondo inmobiliario de 3.000 millones de libras de sus clientes. Tras el referendo, algunos clientes querían recuperar rápido su inversión y vendieron inmuebles, lo que en algunos casos supuso pérdidas de hasta un 10%. En total, ya fueron retirados más de 1.000 millones de libras de los fondos inmobiliarios británicos. Quienes invierten temen una posible recesión. El mercado inmobiliario del Reino Unido depende de la economía del país. Si la economía y los negocios van bien y las empresas crecen, requieren más espacio y pagan rentas más altas. Eso genera beneficios. Y si hay recesión, los efectos son también proporcionalmente negativos. Eso justifica el temor de los inversores y con razón. Pero todos coinciden en algo. Las negociaciones con la Unión Europea sobre la salida del Reino Unido serán decisivas para el mercado inmobiliario londinense. Pero pueden durar meses y una cosa está clara. En Londres la demanda de inmuebles es inmensa y la oferta es tan limitada que si se mira más allá de todos los comentarios, se puede decir que es imposible construir lo suficiente para satisfacer la demanda global de inmuebles en Londres. Por la tarde, miles de personas vuelven a cruzar el puente de Londres, camino de su hogar en las afueras. A muchos no les preocupa el precio de los inmuebles aquí. Prefiero vivir en el campo que en Londres. Me gusta tener espacio y la naturaleza. Para él, las dos horas de viaje de ida y de vuelta a la ciudad valen la pena. Gracias por ver el video.